Bueno, Josemir Guayón, para un futbolista de 22 años, en un equipo que de repente popularmente no es el más grande, aunque aspira a hacerlo por infraestructura, ¿qué siente cuando su técnico lo considera uno de los mejores volantes, no solo del país, sino de Sudamérica inclusive? ¿Lo has escuchado al manejo? Solo he escuchado, por lo que me han comentado los periodistas, la gente que viene a preguntarme hoy. Me siento bien, me siento halagado por el entrenador, un entrenador de la categoría de él, que ha ido a un mundial, que ha ido a una selección mundial y muchas cosas más. Un jugador lo halaga, pero no me la creo porque el jugador no tiene que trabajar día a día para demostrar que es el mejor, y eso es lo que yo trato de hacer, yo trato de ser el mejor dentro de mi puesto, en lo que hago y en los entrenamientos, siempre trato de estar ahí, trato de ser constante en las cosas. ¿Siempre has sido una persona metódica, de perfil bajo, que no se expone mucho a la prensa? ¿Tu vida siempre se ha marcado de esa manera? Sí, sí, trato de marcarlo de esa manera en el momento que requieran ustedes. ¿Etrevista hago? Sí, pero trato siempre de mantener mi perfil bajo, hacer mi trabajo dentro del campo y salir, porque a veces, como digo, la prensa puede malinterpretar algunas cosas o pueden aumentar algunas cosas que a veces a algunas personas no nos gustan en mi tema. Eso es doble mérito, porque actualmente estás pasando por un tema muy mediático, jugando en una posición que no es de mostrarse mucho, como el caso de un delantero por los goles, o un arquero por lo que los evita. Eso habla a las claras que verdaderamente ya es una realidad. O sea, pese al mal proceso que hizo la selección peruana, una de las cosas que más se rescató del proceso, Echemo, fue justamente tu debut con la selección. ¿No te ha marcado este paso en tu vida de vestirte con la rojiblanca más allá del fracaso? Todos los marcan, creo. Todos los jugadores van a marcar vestir por primera vez la camiseta de tu selección, y la mayor, creo. Que venga y me diga al jugador que tenga 35 años y reciba a debutar con su selección mayor, no lo va a marcar. Queda marcado en tu vida, ¿no? Cuando te la pusiste parecías un jugador de treinta y tanto, porque nunca te quedó grande. No, no es que me quedaba grande, el tamaño era pero inmensa, no me quedaba grande, pero no, ¿cómo se llama? Eso es lo que... No, el hecho de que te peso, ¿no? Es la gente que está a tu alrededor, ¿no? La gente, las vibras, las cosas, ¿no? Cómo te trata el entrenador, cómo te tratan los compañeros, ¿no? Sí, lastimosamente no se quedó en el mejor lugar que uno esperaba, no se logró el objetivo que era clasificar un Mundial, pero creo que se dio un paso, ¿no? Hubo no solo mi llamado, hubo el llamado de Joel, de Marcio, de jugadores muy capaces y jóvenes igual que yo, ¿no? Y eso es un mérito que profesor del Solar a lo que hizo o los resultados que no acompañaron, creo que puede ser un mérito, ¿no? A esas cosas, ¿no? El futbolista, así como en algún momento aspira a jugar en su selección, también aspira a salir de su país. Si se da esta posibilidad que tanto se está barajando, que el propio Álvaro Barco ha dicho que está todavía negociando, ¿consideras que llega en un buen momento? ¿Consideras que estás tal vez en una etapa importante como para ya mostrarte tu fútbol? Sí, no, creo que el buen momento, tú puedes pasar un buen momento y a veces no se da, y cómo se llama, y ahora se está dando, y se da un buen momento porque el equipo está arriba, venimos jugando bien, todo el equipo se viene haciendo un buen juego, todo se repotencia, todos los jugadores se ven de distintas, que bien jugar, que bien atacan, que bien defienden, cosas así, ¿no? Y sí, buen momento en el equipo, en lo personal, sí, vengo siendo titular desde el año pasado, y vengo bien por mi trabajo, por el esfuerzo que vengo haciendo, y sí, si se da, encantado, y si no, a seguir trabajando para poder tentar otra posibilidad, no afuera, ¿no? Lo que me da cuenta es que no se te sube a la cabeza, ¿no? O sea, lo tomas con la misma calma con la que juegas, con la que vives, con la que hablas, o sea, es verdaderamente bastante tranquila tu forma de verlas. No, yo vivo creo que, como dicen, hay que vivir el día a día, uno tiene que vivir el día a día, o sea, yo no puedo programarme a cada 20 años, no me gustaría, y creo que todos se quieren programar a cada 20 años, tener plata, vivir tirados en su cama, viendo tele y muchas cosas más, yo tengo que vivir el día a día, o sea, si yo no me esfuerzo hoy día, mañana, o el profesor puede tomar otra decisión, ¿no? Hoy día no se esfuerzo, y no me gustó como juego. Yo todos los días tengo que ser la misma persona, tengo que trabajar igual, tengo que trabajar igual, porque eso, como vuelvo a repetirlo, ayuda a que tú mejores, ¿no? Y eso ayuda a que en el campo tú seas igual de persistente como entrenas, seas en el campo el día del domingo o el sábado que te toca jugar, ¿no? Eso es lo que yo siempre trato de ser, y no enfocarme tanto en las cosas que dice la prensa, sino en las cosas que yo vivo, ¿no? En las cosas que yo siente, en las cosas que me transmiten mis compañeros, mi familia, mi hija, mi pareja, ¿no? Eso yo siempre trato de rescatar y de vivir, ¿no? La mayoría antes de ir a Europa, en el caso Solano, por ejemplo, o el Loco Vargas, pasó por Argentina. Sí, 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 me he percatado, también John Galique lo ha pasado, ha estado Walter Viches, ¿no? Han habido bastantes jugadores que han dado de ahí, del sábado a otros lugares, ¿no? Sí, sé que es un paso importante, es una liga muy importante, pero paso a paso, ¿no? Las cosas se dan en su debido momento y, no, tranquilo. Suerte, Josemir, te agradezco nuevamente y, bueno, ojalá pronto te pongas la franja, tanto de la selección como de River. Gracias, gracias, no, a ustedes muchas gracias por la entrevista.